¡Gloria a Dios! ¡Él vive! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Te adoramos mi Rey! ¡Bendecimos y engrandecemos tu nombre Padre! ¿Quién es aquel que viene vestido de ropa blanca, con heridas en sus manos y en su costado una marca? Él es el Rey de los judíos, que nos salvó por su gracia, nos da la vida eterna con amor y perseverancia, por el que está con nosotros, donde quiera que vaya. Él es el Rey de los judíos, que nos salvó por su gracia, nos da la vida eterna con amor y esperanza, que convierte en alegría, que convierte en alabanza. ¡Sí Señor! ¡Te adoro mi Rey! ¡Oh Padre Señor! ¡Recibe la alabanza! ¡Recibe la adoración Dios mío! ¡Te adoramos, te bendecimos y engrandecemos tu nombre Padre! ¡Oh Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡Vámonos! ¡Aleluya! ¡Cristo vive y en llanero! Porque el Señor Jesucristo no se aleja ni se aparta, tu corazón no convierte en un templo o en tu casa. Porque el Señor Jesucristo no se aleja ni se aparta, tu corazón no convierte en un templo o en tu casa. Déjalo que mora en ti, será persona grata, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia, todo aquel que viene a Cristo de tribulación escapa. Déjalo que mora en ti, será persona grata, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia, todo aquel que viene a Cristo de tribulación escapa. Aleluya, Cristo vive